Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Nani y el video de hoy es uno que ustedes nos piden muchísimo en nuestras redes sociales y es sobre peinados. Hoy les puedo enseñar a hacer dos peinados hermosos que son en trenzas y les van a encantar, los pueden usar para diferentes ocasiones y también pueden cambiar los accesorios. El primero es simplemente con pequeños cauchitos y en el segundo vamos a usar unas cintas de colores para que se vea mucho más lindo. Vamos a empezar. Para empezar vamos a llevar todo nuestro pelo para un lado y vamos a hacer con una liguita, un cauchito, vamos a hacer una colita aquí en la parte de abajo. Tomamos un pedacito de pelo y le damos la vuelta para que escondamos la gomita. Y con una pinzita la aseguramos. Vamos a dejar un pedazo de pelo separado y vamos a tomar este pedazo con una gomita y lo vamos a amarrar más o menos hasta aquí. Ahora voy a abrir un huequito y voy a meter el pedazo que me sobraba por dentro. Apreto un poco y ahora cojo el pedazo que me sobraba, lo voy a dividir en dos y lo paso por delante. Más o menos se va cogiendo forma de trencita pero van a ver cómo se ve de bonito el efecto que le voy a dar. Ahora cuando tengo estos dos atrás los voy a asegurar también. Ahora este pedazo que nos queda suelto es el que se divide otra vez en dos. Entonces el que sale por el centro de la trenza es el que se divide después en dos, se lleva atrás y se asegura. Así voy a repetir varias veces el proceso hasta que vean cómo se hace bien. Más o menos se va a hacer. El que queda por la mitad lo divido en dos, lo llevo por detrás y lo aseguro. Más o menos se va a hacer. Más o menos se va a hacer. Más o menos se va a hacer. Y ahora que llegamos al final de la trenza simplemente voy a unir todos los mechones con un cauchito pequeño. Y para que se vea mucho más bonita voy a empezar a jalar hacia afuera y como están unidos con todas estas liguitas no hay ningún problema. Pueden jalar todo lo que quieran que la trenza no se va a dañar y queda una trenza hermosa con mucho, mucho volumen. También la pueden hacer en una cola de caballo si quieren. Si tienen el pelo muy rubio pueden usar cauchitos transparentes para que no se noten. Listo, así quedó nuestro primer peinado, una trenza con mucho volumen. A mí me encantan estos peinados que son así como desordenados, como un poquito despeinaditos porque se ven mucho más naturales y se hacen en cinco minutos. Vamos a ver la segunda trenza. Este peinado lo encontré en una foto y me pareció divino y por eso les voy a enseñar una manera muy práctica de hacerlo. Y es utilizando estas cinticas que yo decía cómo me las pongo, voy a ponerle los mismos cauchitos y liguitas que hemos estado usando. Simplemente se los pongo en la parte de arriba, así. Y luego enrollo la puntica. Y por este huequito como de aguja, meto las otras paticas de la cinta para que me quede mi cauchito ahí. Lo voy a hacer de nuevo con otro color. Tengo mi cintica o lana, lo que puedan usar. Lo pongo por aquí y ahora las puntas entran por este ojalcito. Y así puedo tener cauchitos en las puntas de las cintas para podermelos poner mucho más fácil en el pelo y le voy a hacer una trenza que se va a ver divina. Yo solamente me las voy a poner como en la parte de este lado del pelo porque la trenza va hacia acá. Si ustedes se hacen una trenza hacia atrás, se mueven la mitad, pónganse las cintas en la mitad o hacia este lado, las cintas hacia este lado. Ustedes me entienden. Voy a empezar entonces a ponérmela en pedacitos de pelo como de la parte de adentro para que no se vayan a notar. Listo. Ahí va uno. Listo. Ahí va uno. Listo. Ya me puse más o menos unas seis tiritas diferentes de las cintas. Ahora lo que voy a hacer es poner mi pelo de lado y voy a tomar una liguita. Y voy a amarrarla aquí pero sin darle muchas vueltas. Solamente la voy a poner así una vez porque después la vamos a abrir. Para este peinado yo vi que era más o menos como una trenza de pez. Muchas de ustedes ya lo deben conocer, pero para las que no lo saben les voy a explicar. El proceso es muy sencillo. Solamente dividen su pelo en dos pedazos y toman una parte del extremo y lo llevan por encima hacia el del otro lado. Tomo una parte del extremo, lo cruzo por encima y lo llevo al del otro lado. Y así vamos a repetir. El extremo lo paso por encima al del otro lado. Y así sucesivamente. Y listo. La vamos a cerrar. Y con mucho cuidado van a tomar unas tijeras para reventar el cauchito de arriba. Y ahora que tenemos nuestra trenza así, vamos a hacer lo mismo que con el primer peinado. Vamos a darle bastante volumen para que se vean mucho más las cinticas de diferentes colores. Así quedó nuestra trenza. Si quieren que se vea con mucho más color, le pueden poner más cintas que las que yo le puse. A mí me encanta esta combinación de colores. Ya ustedes me dirán qué trenza les gustó más. La número uno o la número dos. Y antes de despedirme les voy a dejar mi tip nosotras del video de hoy. Y es que prueben la nueva línea de productos de nosotras frescura extrema. Son lo máximo. Cuando vayan a la ducha en la mañana, usen el jabón íntimo de nosotras frescura extrema. Después los protectores nosotras para que tengan una sensación de frescura prolongada. Y también para que estén frescas todo el día, lleven los pañitos húmedos íntimos en su bolso. Les mando un besito muy grande, espero que les haya encantado este video y que nos dejen aquí sus comentarios. Recuerden que para nosotras, nosotras, con Nani. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!